Casimira en familia se suma a tu deseo de abrazar a mamá, por ello te invitamos a que le hables desde el alma. Grábale un video, muéstrale fotos del recuerdo, relátale una poesía o simplemente exprésale cuánto la amas. Envíanos tu material al 623-87757 con tu nombre y el de tu mamá y no olvides que no existen barreras para el amor. ¡Casimira en familia! ¡Gracias!